Primero que nada porque nos encanta la gente de San Carlos, ya en varias oportunidades en los otros desfiles anteriores que hicimos, mucha gente participó, muchos sancarlinos estuvieron presentes y dijimos, bueno, ¿por qué no llevarlo allá, traerlo acá, acá en San Carlos? Así que bueno, que no se nos pongan celosos los de Galvez, ya va a venir un colectivo allá de Galvez para acá y de otras ciudades, así que estamos muy contentos que también la gente de Galvez siga respaldando y tanta gente de San Carlos que ya lo conoce al evento. Así que eso a nosotros nos alegra mucho y hablan muy bien de este evento que estamos por llevar a cabo. ¿Cuál es el día de la cita y en qué lugar? Bueno, Cocktail Fashion Show es el domingo 14 de septiembre a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, así que agenden esa fecha. Bien, en Letual. En Letual. Nada más y nada menos. Va a ser espectacular porque bueno, obviamente que en Letual tenemos un importante juego de luces, es re lindo ese lugar y bueno, va a quedar muy bueno para la parte del desfile donde van a estar las modelos, va a venir Adabel Guerrero, vamos a hacer un desfile de alta costura donde va a venir Laurencio Adot con todos sus diseños y la nueva temporada primavera-verano. Y por supuesto los bailarines de Showmatch, Joel Ledesma con Adabel Guerrero van a estar bailando y también Adabel Guerrero va a estar desfilando. Maya Cordones, por supuesto, va a estar cantando y que tiene una voz espectacular estilo Winnie Houston, no sé si la escuchaste. Sí, claro que sí. Bueno, y Laurencio como cada año va a estar sorteando un vestido que por supuesto en el día del evento no lo va a traer, sino que de acuerdo a la persona que lo gane, él se va a fijar las características y le va a diseñar un vestido para la persona. Qué bueno. Todo esto tiene un fin solidario, digamos, detrás de todo esto hay una cruzada realmente muy interesante que estaría bueno difundirlo, promocionarlo. Sí, en realidad es un beneficio para toda la región. En la ciudad de Galvez estamos construyendo una clínica de rehabilitación para personas con problemas de adicciones y emocionales y hay mucha gente que lo necesita. Por ahí hay algún pariente o alguien muy cercano. Realmente se ayuda a la gente y con mucha fuerza, con mucha fuerza de pulmón, tratamos de juntar fondos y siempre preocupados por esta problemática, ¿no? Creo que cada persona asistiendo a este evento va a estar colaborando con su granito de arena aportando para tantas personas que lo necesitan y para que esta clínica, que sea un lugar hermoso para tantas personas que lo necesitan con un sistema ambulatorio donde va a estar integrada por profesionales, médicos y gente que realmente sabe del tema. Así que bueno, van a estar colaborando con eso. No solamente van a disfrutar de un espectáculo que tenga mucha magia y algo fuera de lo común, como los desfiles de Buenos Aires, de Alta Costura, sino que van a estar colaborando con esta causa tan importante. Muy bien. ¿Ese edificio ya se está construyendo? ¿Ya está el lugar? Sí, ya se llegó hasta el encadenado. Ah, bien. Así que sí. En base, digamos, a estos eventos que venimos realizando, se pudo lograr y se puede llegar, digamos, hasta donde está. Falta un tironcito, pero bueno, de a poco lo vamos logrando. Qué bueno que estos beneficios, entonces, sirvan para una causa tan noble. ¿Los valores de las tarjetas, de las entradas, ya están establecidos? Sí, 200 pesos cada tarjeta, pero algo muy importante, porque la comida nunca puede faltar y menos en un espectáculo como este. Es un espectáculo muy completo, donde la gente va a estar sentada muy cómodamente en mesas y también habrá cosas ricas para comer, como patitas de pollo, sanguichitas de miga, tragos, mesa dulce, y bueno, me estoy olvidando de que habrá pizzas también. Bueno, de todo, variedad de comida, eso es importante. Bien. Bueno, o sea que se puede recrear la vista, se puede comer algo rico y además se ayuda entonces a una entidad tan noble. Sí, sí, estamos muy contentas. Va a estar desfilando Indras, así que les mandamos un saludo grande a las chicas. También Kumari, la diseñadora de Kumari Indumentaria. La gente que quiera adquirir sus tarjetas, bueno, por supuesto, puede adquirirlas en Indras San Carlos, en la tienda. Bien, allí en calle San Martín al 800, San Martín al 801, San Martín y Lorenzo Novero. Ah, mirá, qué memoria. Y bueno, nos encantaría que estén, que la gente pueda disfrutar de algo nuevo, algo novedoso y algo que está especialmente hecho para ustedes. Muy bien. Echa la invitación. Chicas, muchísimas gracias. Las vamos a acompañar, por supuesto. En el evento con nuestras cámaras. Sí, gracias, Alfredo, y gracias por ocupar este tiempo, este momento, y también quiero agradecer a toda la gente que va a participar y a las figuras políticas que van a venir, seguramente van a estar respaldando, lo van a declarar de interés provincial, así que, bueno, a toda la gente que va a estar respaldando, a los sponsors, a los oficiantes, que ya seguramente más adelante vamos a estar mencionándolos también.